Mira, evidentemente es el síntoma de un concepto desarrollado durante el siglo XIX, que es un concepto muy delicado, que es el concepto de anomia, que es cuando faltan las normas. Esto es lo que tenemos que evitar. Lo desarrollaron los franceses y tuvieron que empezar a pensar una disciplina nueva, que fue la sociología. Con 60 kilómetros de distancia, los ingleses desarrollaron una disciplina que les permitía administrar sus negocios, y eso se llamó economía en todo el mundo, y los franceses estaban desapareciendo como pueblo, y desarrollaron la sociología. A partir de esta situación, cuando los pueblos no tienen ordenamiento y conducción, hay que evitarlo. Venimos desde hace mucho tiempo planteando esto, por lo menos 3 o 4 años. Algunos artículos periodísticos hablaban de la anomia, nosotros obviamente insistimos con esto, cuyo origen es económico, porque hay una descomposición. Hoy salió un artículo sobre lo que pasa con el ingreso per cápita en la Argentina en las últimas décadas, y salvo en la década ganada fuiste siempre para abajo, siempre. Entonces, claro, tenés un problema complejo, y cualquier chispa genera esta situación. Mirá, te digo, mirá, de las 40 personas... Yo te digo lo que viví ayer. Iba a misa... A ver, dale, contame. Iba a misa, y esto no es hablando mal de la fuerza. Iba a misa con mi señora, Humberto Primo, cruzas Valcarce acá, se ve que había una alerta policial por algún ratero, alguna cosa, nada de violencia extrema, la policía sale corriendo, a uno se le cae el celular y a otro se le cae el gorro. La gente levantando diciendo, bueno, sigan, que se lo dejamos acá en la iglesia. Sí. Bueno, tampoco podés tener fuerza que no esté entre nada. No, pero eso lo marcamos permanentemente. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros que hacemos muchos hechos policiales, vemos la falta de capacitación, de preparación. Acá estamos hablando de un asesinato. Obviamente el hombre tenía que llevar Val en recámara, no la tiene que llevar. Es un error en cualquier momento. Ahora, claro, están todos trabajando tan al límite que cualquier situación genera una tensión que después no volvés. Mirá, te digo, y ya voy con la comunicación telefónica, que tenemos un testigo clave por la muerte de Agustín, ¿no? Uno de los chicos. 16 años. ¿Correcto, Lucas? 16 años. 16 años. Víctima de un enfrentamiento con la policía. Ahora vamos, pero te quería mostrar a Guillermo y a Gabriel, por supuesto, a Moreno y a Mariotto. De los 40 que están cortando, hay 25, 28, Gabriel, Guillermo, que son pibes de 14, 15, 16 años. Yo recién me preguntaba, esta imagen, mirá, mirá, 6, 16, 16, son pibes, ¿eh? Yo recién comentaba, cuando yo era pibe, ya hace mucho tiempo, 35 años atrás, yo volvía de la escuela y me iba a estudiar. Y cuando me quedaba un tiempito, le decía a mi vieja, me voy a jugar a la pelota al campito del barrio, ¿no? Mirá la tontería que ibas, juntabas con los chicos a contar historias que matábamos el tiempo. Ahora, soñábamos con un futuro. Estos pibes, yo creo que no sueñan con un futuro. Porque me llama la atención de 40, que 25, 27, Gabriel, no estén pensando en su futuro. ¿Me entendés lo que quiero marcar, Gabriel? Por ahí me equivoco y tenés todo el derecho del mundo a decirme, no, negro, no es así. Estos pibes quizás sueñan un futuro, pero no lo pueden alcanzar. Pero me preocupa mucho, Gabriel, me preocupa demasiado. Mirá, un poeta, un gran poeta, predicépolo, Nicolás Olivari, gran poeta, dice, ¿sabés, compañero, lo que es no tener horizonte y con veintitantos años las manos se crispan en el vacío de los ideales y se alargan las brazadas de la fe? Estamos hablando de la década del 30, de la década infame. Después vino Perón y fue una explosión de esperanza. Pero hoy se cumplen, vos fijate, hoy se cumplen 36 años de la masacre de Bulge. Sí. Tres pibes, tres chicos. De hecho, resonante. Claro, fue un antes y un después. Pará, pará, pensábamos que era un antes y un después. Sí, fue, casi fue una premonición del después. Porque sigue habiendo gatillo fácil y portación de cara en la Argentina. Entonces esto se ha profundizado también. Y la falta de esperanza y la falta de laburo. En un país donde está todo por hacer no puede faltar trabajo. Entonces la formación, el estudio y el trabajo tiene que... Si falta eso es porque falla el gobierno. Fallan los gobiernos. Ahora te voy a preguntar si falló a propósito Alberto Fernández o lo obligaron a fallar. Pero ahora me lo respondés, como así también la intención de ser precandidato a presidente y jugó a la interna en el frente. Estás comunicado con nosotros, ¿no? Jonathan, ¿cómo te va? Jonathan Daniel Echel te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, sí. Acá estamos analizando lo que pasa en Puente Alsina. Tratando de entender esta historia, ¿vos manejabas el auto en el cual viajaba Agustín, Brian y otros dos muchachos más? Bien, se cortó, se cortó. Chicos, por las dudas, vemos, 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 vemos. Perdón, 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 perdón. Dani, recién en el móvil, en cámara, estaba mostrando el nombre del puente que se llamaba Ezequiel de Monti. Sí. Justamente en el año 2002 fue asesinado por la policía en ese lugar. A ver, eso, otro caso emblemático, recién lo mostraba, recién el clama. Tenés razón, tenés razón. Sí, sí, el cartel verde, recién lo mostraba. Exactamente, recién lo mostraba. Pará que le hago la misma pregunta a Guillermo, con respecto a lo que le consultaba a Gabriel Mariotto, Guillermo. No, a mí ya no me gusta esa leña del árbol caído. Sí. Pero el presidente no está apto. Yo te lo dije a vos hace mucho tiempo. No, no, fuiste uno de los primeros. El muchacho piensa mal y actúa peor. Lo sabíamos todos. Yo soy más antiguo que Gabriel. Lo conozco a Alberto Fernández mucho antes que él. Siempre dijo que era socialdemócrata. Sí. Cristina tenía la responsabilidad de saber eso. Ella debía saber que un muchacho que piensa mal no podía conducir a la Argentina más que a este caos. Ahora, encima lo dijo él en el primer viaje que va a Europa. Dice, yo no planifico. El peronismo es planificación. ¿Qué planificación pueden tener estos chicos de su vida? Si el primer mandatario dice que no le gusta la planificación. Contrariando la historia clásica en la estructura de pensamiento del peronismo. El general Perón es los planes quinquenales, los planes estrenales. Y este alegremente dice que no le gusta planificar. Por lo tanto, ¿qué te pasaba a vos cuando eras chico? No solo planificaba el presidente. Planificaba tu papá, tu mamá. Y por lo tanto vos... Ahora, si el primer mandatario te dice que no planifica, ¿qué podés esperar? Bien, esto que está pasando. ¿Cómo generás una insección anímica en la sociedad? Muy bien, diciéndole al revés de lo que dijo mi amigo Mariotto. Esto no es peronismo. Porque si él dice que esto es peronismo, lo único que te queda son las antorchas del Partido Obrero. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir acá a decirle al pueblo peronista, miren muchachos, lamentablemente una conducción de la causa, como fue Cristina en su momento, lo llevó a la derrota. Porque también se transformó en socialdemócrata. Tiene la oportunidad, Cristina, de reivindicarse de la década perdida que le hizo jugar al pueblo argentino. De la década ganada. ¿De qué manera? Diciéndole, muchachos del peronismo, Gabriel, Moreno, los gobernadores, organícense y elijan un candidato. Que yo los voy a acompañar. Yo los voy a acompañar, sin ningún tipo de condicionante. En vez de estar diciendo esta tontería de que va a ser candidata, que no tiene nada que ver. Decir, muchachos, hace 10 años que me vengo equivocando. Desde Kicillof para acá se viene equivocando. No quedó nada de la década ganada. Nada. Esa es la demostración... Pero vos escuchaste a Cristina alguna vez reconocerle algún error. Bueno, no importa. Yo le estoy diciendo... Vos me preguntás. No, no, te repregunto. Que yo no estoy diciendo lo que Cristina va a hacer. Yo estoy diciendo lo que yo querría. Y la esperanza que tendría el pueblo peronista. De ganar las elecciones. Si Cristina, en vez de estar con toda esta tontería que están haciendo de clamor, esto, y de maniobras mágicas, como si la política fuera como la economía, que de repente vas y le pedís plata a Lula y pensás que te salvaste. O le pedís plata a los chinos y pensás que te salvaste. Con la tontería de pensar que los reales y los yuanes no son divisas. Para la Argentina, los reales o los yuanes o los dólares tienen la misma naturaleza. Son divisas. Todo lo que no es plata local, local, son divisas. Por lo tanto, vos tenés déficit comercial con Brasil y con China. Por lo tanto, nunca te van a sobrar yuanes. Cuando vos le tengas que pagar, vas a tener que cambiar los dólares. Pará, 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 pará. Que hay movimiento. Guillermo en el puente al Sina nuevamente. Abus, ¿qué está pasando? Mirá esta imagen, mirá esta imagen. Este piojito. Tres horas y media con los chicos ahí cortando el puente.